Como una manera de apoyar las acciones que se realizan en beneficio del medio ambiente, el Banco Popular y Desarrollo Comunal donó estaciones de reciclaje a la Escuela Chimiror de Rivas y al Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadía Retana Arias en Pedregoso, ambos en Pérez Celedón. La primera de estas estaciones se entregó el pasado fin de semana, durante la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado, a la Escuela Chimiror de Rivas, en el marco del reconocimiento por la renovación de la carbono neutralidad. Estas estaciones de reciclaje son elaboradas con el apoyo del personal del banco y el fin es que los estudiantes continúen clasificando y reciclando los diferentes tipos de residuos y de esta manera fomentar la cultura sobre el desarrollo sostenible. Trabajando con la Escuela Chimiror, en el aporte, primero en soporte, en el tema de talleres, de educación, que aquí los compañeros del banco, el conglomerado, han estado trabajando con estos muchachos enseñándoles cómo hacerlo de la huella de carbono y obviamente todo el aporte para que se certificara en carbono neutral, este segundo año consecutivo, que es un ejemplo para el país en el centro educativo. También el banco, el año pasado, firmó un convenio de gestión ambiental con el Ministerio de Educación. Eso nos abre las puertas. Bueno, ustedes ven aquí a mi espalda la estación hecha por compañeros colaboradores del conglomerado, el Banco Popular, dedicaron de su tiempo para hacer esta estación tan linda que tenemos ahí, tan funcional y que ayer ellos mismos, perdón, el día jueves se instalaron acá para darle procesos de educación a estos niños y niñas de esta escuela maravillosa. También se le donó una estación similar a un colegio. Paralelamente a esta escuela estamos trabajando con el colegio Isaias Retana, la ambientalista de Pedregoso. Ahí hemos venido haciendo un trabajo fuerte y con estos muchachos súper conocedores de este tema, la idea es que ellos también se certifiquen al cerrar este año, ojalá, carbono neutral. Allá también instalaron ayer una estación muy similar a esta que está acá, hecha con el esfuerzo y trabajo del aporte en el plano de compromiso de gestión ambiental. Entonces, la idea nuestra es seguirles apoyando, aportando, dándoles sustento para que muchas escuelas y colegios a nivel nacional puedan obtener bandera azul, carbono neutral y sobre todo un tema de educación, el tema ambiental. De esta manera el Banco Popular ratifica su compromiso permanente con la niñez, su educación y la sostenibilidad ambiental.